Música Música Nosotros queremos radicar la lógica mercantil de la educación porque nosotros como estudiantes secundarios construimos la educación como un derecho social y no como un bien de consumo. Ahora estamos conmemorando 10 años de la revolución de los pingüinos y ahora el gobierno aún no sigue dando respuesta a nuestras demandas. Una educación gratuita, de excelencia, donde las comunidades educativas realmente tengan incidencia en su proceso de construcción de educación. Un paso escolar gratuito, una reconstrucción de la infraestructura de los colegios que están precarizados y aún el gobierno no ha dado respuesta. El movimiento estudiantil hoy día sale a las calles porque entiende que hoy día la movilización social es la única fuerza que tiene la posibilidad de desequilibrar la balanza que ha mantenido el estatus quo y que ha mantenido la educación como está hasta el día de hoy. Una educación profundamente mercantilizada, donde no se reconoce como un derecho social, donde las instituciones de educación superior no cumplen un rol para nuestro país y creo que eso es lo que hoy día hace el llamado a todos los estudiantes a poder salir a movilizarnos. La posibilidad de que la movilización sea la que nos traiga una reforma estructural distinta y que cambie los pilares que nos ha dejado el modelo neoliberal en nuestra educación y en nuestra sociedad. Nosotros como movimiento estudiantil ya llevamos 10 años de la revolución pingüina, aún no se nos ha solucionado nada. Nosotros al final estamos, las familias chilenas, estamos sufriendo los platos rotos de lo que hoy día un gobierno lo único que está haciendo es mantener el mercado dentro de la educación y mantener el mercado en este sistema de país. Por eso nosotros somos bien enfáticos y decimos, las políticas de gobierno no pueden ser, hacemos los cambios a medida de lo posible, tienen que ser a medida de lo necesario y de lo urgente porque entendemos que hoy día no podemos esperar a que la alegría llegue. Nosotros la tenemos que conquistar en las calles luchando día a día y todos los años. El contexto hoy día es que queremos cambiar las cosas, queremos que este país sea verdaderamente democrático, queremos que la alegría llegue a todos los hogares de las trabajadoras y los trabajadores, no con la mentira que nos vendieron hace años atrás, sino que la ratificación hoy día que la única solución para cambiar esta sociedad es estar en la calle, luchar conjuntamente entre los estudiantes, los trabajadores, los pobladores, unificar la fuerza y como nos dijeron los estudiantes, las compañeras y los compañeros, este año hay que tomar la ofensiva. Ya nos cansamos de que nos sigan gobernando los mismos de siempre. El bloque en el poder que se ha corrompido durante años y ha encapsulado la política, digamos, en su favor y en favor del empresariado. Bueno, hoy día tanto los estudiantes como los pobladores, los trabajadores, estamos nuevamente en las calles, principalmente para exigir que en este país las cosas no se hagan en medida de lo posible. Aquí hay que cambiarlo todo, hay que cambiar la educación, hay que cambiar el trabajo, hay que cambiar el sistema político y económico y eso no se puede hacer en medida de lo posible como lo dijo el despenestado Patricio Elwin. ¡Monstruos! ¡Monstruos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!